Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona en esta edición nocturna. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Aún persiste el juicio con dos de las personas afectadas tras el accidente del camión urbano Ruta 84 en la entrada de la colonia Convive ocurrido hace poco más de un año, un suceso que obligó a indemnizar a 39 víctimas. Fue en el Boulevard Calcopirita donde 10 personas perdieron la vida y 45 quedaron lesionadas, causándole a dos incapacidad permanente. Daniel Villaseñor Moreno, líder de los transportistas coordinados de León y Pagobus, detalló que hasta el mes de febrero del presente año se habían pagado más de 12 millones de pesos por las indemnizaciones a las personas que fallecieron y tuvieron alguna lesión en el choque, entre ellas el chofer. Desde hace dos años opera una banda que hace recargas piratas en el Pagobus y se estima que son cinco personas las que la integran. Así lo reveló Daniel Villaseñor Moreno, líder de los transportistas, quien añadió que la Fiscalía General del Estado ya revise el caso. Indicó que se detuvo una persona, pero por falta de pruebas fue liberada. Se trata de un aproximado de 2.000 tarjetas recargadas de forma apócrifa, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Luego de los mecanismos de depuración, únicamente siguen activas 300 tarjetas con estas anomalías. 5. Reventa segura o autorizada. Los mejores precios y pregunte sin compromiso son algunas de las promociones que a través de Facebook diversos revendedores ya comenzaron a ofertar para los espectáculos que ofrecerá el palenque en la Feria Estatal de León 2020. Año con año esta práctica, más que disminuirse, se ha ido perfeccionando con tarjetas de presentación, volantes, mayor número de seguidores y números únicos por WhatsApp, donde advierten que llames o preguntes únicamente si se trata de un business seguro. Continúa pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Mañana ve el siguiente bloque informativo aquí en Las Breves de la Zona.